¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a aprovecharlo un poquito de la noche! ¡Vamos! por los días más allá de la ciudad como en Cuba mi niño es barrio de los dueños y se va a volver con el rey de todas las comunas siempre hay la luna de su pueblo y las canciones de Cuba que no se te tenga por casar con tus hermanos Si algún pido le preguntan, si han vivido su concepto Es contento y sinceramente, yo me pido ganar Hoy me siento diferente, siempre por todo me ríe Somos de Cristo, somos de Cristo Nos vemos en el lado, nos vemos en el lado Somos amigos, somos amigos Somos baratos, somos baratos, somos baratos En el bonito, que por el momento era Quiero oírlo, y quiero oírlo Como los bandieros, venimos a bailar En el mar del millonero Mi alma blanca, la canta como la bruma Y no van a brillar ¡Lo, ayú! ¡C spend the outdoors! ¡Lo, ayú! ¡Lo, ayú! ¡SP! ¡Lo, ayú! ¡Lo, ayú!